...con el tronco en la mano, es por su propia seguridad. Muy bien, entonces, van a empezar las mujeres. Aquí está, les explico otra vez a las chicas, ahorita Michelle y a Corina, cuando saquen el tronco de arriba, no tirarlo a la loca, o lo tiran hacia la colchoneta celeste, o bajan con el tronco en la mano, por favor. Listo entonces, Mr. G, a su cuenta. Vistas, tres, tres, dos, uno, vamos. ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, Michelle Zoyfer, y Corina arriba de Neira! ¡Vamos! Aquí viene Michelle y viene Corina. La princesa guerrera. ¡Dale, Michelle, vamos! ¡Frente a Michelle! Va dos a uno, ganando las cobras, vamos Corina, no pares. ¡Vamos, Michelle, tenemos que ganar! Espera el guacho, espera Ignacio Baradán. ¡Vamos, guacho! ¡Sale el guacho, espera Ignacio! ¡Eso, muy bien, guacho, eso! ¡El guacho, toma aire, sube! ¡Vamos, Ignacio! ¡Bien! ¡Vaya, sale Ignacio Baradán! ¡Tú puedes hacerlo súper rápido, vamos! ¡El guacho con todo! ¡Oye, el baladán como bajó la red, ¿eh? ¡Y viene el guacho, Ignacio Baradán! ¡Va al segundo! ¡Piso el guacho! ¡Bien, guacho! ¡Se sintió el guacho! ¡Se sintió el guacho! ¡Ahí está, molesto! ¡Viene Ignacio Baradán! ¡Sale Angie! ¡Y viene Melisa Loza! ¡Vamos, Meli! ¡Dale Angie, con fuerza! ¡Melisa ha sacado una importante ventaja! ¡Vamos! ¡Va a colocar el tercer piso! ¡Melisa Loza adelante! ¡Aquí va! ¡Melisa coloca! ¡Eso! ¡Y sale Hugo García! ¡Acompañado de su gorro! ¡Espera Eric Sabater! ¡Vamos! ¡Adelante Hugo García! ¡Vamos, Hugo García, vamos! ¡Va con todo Hugo! ¡Sale ahora Eric Sabater! ¡Vamos con todo Hugo García! ¡Va a ver! ¡Va a colocar Hugo! ¡Capano de Hugo! ¡Sale ahora Brenda Carvalho con todo! ¡Eric, tenemos que hacerlo más rápido! ¡Vamos! ¡Viene Eric Sabater! ¡Vamos! ¡Brendiña, vamos! ¡Brendiña se le enganchó el madero! ¡Pero lo lanza con fuerza! ¡Eso, Brenda! ¡Brendiña! ¡María Pía! ¡Matía! ¡Dígame, dígame! ¡Les pregunto! ¡Y cómo está este juego espectacular! ¡Va Brenda Carvalho! ¡Vamos, Brenda! ¡Va con todo Brenda por el quinto piso! ¡No pares, Brenda! ¡No pares! ¡Viene Nati! ¡Viene Nati! ¡Viene Nati, tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, Brenda! ¡Brendiña! ¡Listo! ¡Vamos, Brenda! ¡Desciende! ¡Viene Brenda! ¡Capano! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Rafael Cárdenas ya! ¡Y aquí está Rafa! ¡Se desliza! ¡Bien, Rafita! ¡Vamos! ¡Rafael! ¡Ahí está saltando Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rafa! ¡Va 2 a 1 ganando en las cobras! ¡Vamos por este punto! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Leones! ¡Y luego se ruchará! ¡Rafa! ¡Sube, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! ¡Viene el hombre Roca con todo! ¡Rafael Cardoso! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Y viene el hombre Roca decidido a todos! ¡Vale, Sebastián! ¡Apura, Rafa! ¡Apura! ¡Con su estilo peculiar! ¡Y ahí está! ¡Rafael! ¡Vale, Sebastián! ¡Llega, Sebastián! ¡Apúrate! ¡Ya llega! ¡Ya llega el hombre Roca! ¡Apúrate, Sebastián! ¡Cortando! ¡Muy poquito! ¡Apúrate! ¡Rácil, Mati! ¡Trácil! ¡Está cerca, Rafa! ¡Ya le falta muy poco! ¡Rafa, listo para conseguir! ¡Dale, dale, Sebastián! ¡¿Cómo se puede? ¡Apúrate! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos! ¡Apúrate, Rafa! ¡Dale! 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 ¡Punto! ¡Casi se le cumple! ¡Qué barro! ¡Renombre Roca! ¡Qué recuperación, ¿eh? ¡Pero el punto es de las cobras! ¡Melissa Diosa, por favor! ¡A tirar el dado! ¡Ahí va Meli! ¡Y... ¡Buena! ¿Qué tal tiro? ¡Sali! ¡Qué tal tiro! ¡Diez! ¡Diez puntos, entonces! ¡15 a 10! ¡Garando los leones! ¡María Pía Cospelo! ¡El licuado de Panamá! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Entonces ya están todos ahí sentados Recordemos que van a aparecer unas letras en pantalla con distintas categorías ¡Oh! Las distintas categorías van a salir, ¿no es cierto? Para que el deliviente también sepa de qué se trata ¡Vamos entonces! ¿Cuál es la primera categoría? Por favor, empieza ¡Animales! ¡Empieza Yaco! ¡Justo Margaracha! ¡Tres, dos, uno, va! A ver... Animales, ¿no? A ver... ¡Camello! ¡Ah, bueno, sí! ¡Fácil, vamos! ¡Ese es de mi tierra! ¡Guacha! ¡Gato! ¡Bien! ¡Artú! ¡Tortuga! ¡Sí! ¡Buitre! ¡Sí! ¡Bien! ¡Papagallo! ¡Sí! ¡Silencio en la tribuna, chicos! ¡Silencio en la tribuna! ¡Qué? ¡Pesa! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Gallira! ¡Sí! ¡Yidara! ¡No, no, no! ¡Por ahí no! ¡Gallila! ¡Gallino! ¡Ardeña! ¡Ardeña! ¡Ah, bueno! A ver... ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué es eso? Ah, bueno... ¡Montatelea! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Lado! ¡Vámonos! Este... ¡Montatelea! ¡No! ¡Uy! Este... ¡Sam! ¡Ay, Dios mío! ¡Pisa! ¡No puedo pensar! ¡Vamos! ¡No lo grabo! ¡No lo quiero ver! No, 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 monotelas, no ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Vamos, vamos, ven! ¡Pesa! ¡Ay, Dios mío! ¡Montañés! ¡Sácame el globo! ¡Montañés! ¡Montañés! ¡Dios mío! ¡No, Popes! ¡Me coge el globo arriba! ¡Pesa! ¡Pesa! ¡Montañés! ¿Quieres que me vaya al suelo? ¡Este! ¡No, no te vayas al suelo porque me va a atrevesar allí nomás! ¡Quiero pararme! ¡Ay! ¡Santamonte! ¡Sí! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Jabalí, jabalí! ¡Sí! ¡Ah, qué mala suerte! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Siempre me toca! ¡Qué mala suerte! Angie tarda siempre dos horas. Ahora estuvo así. ¡Ahora, ahora lo haces! ¡No, ahora! ¿Qué pasa, Pia? ¡No, lo que pasa es que yo hasta aquí he escuchado a Saltamontes! ¡Clarito, he escuchado! Bueno, yo no he escuchado, yo no he dicho que le... ¡No, mentira, Pia, no inventé, Pia! No he dicho quién ha sido, pero yo he escuchado. ¡Wow! ¡No inventé, Pia, no inventé! ¡Atento, chicos, no vale eso, Clara! ¡No inventé, es lo que yo he escuchado! ¡Mister G, a su cuenta! ¿Qué categoría viene, Pia? ¡Vienen nombres de mujer, vamos! ¡Correcto, tres, dos, uno! ¡Mujer, vamos! ¡Nombre de mujer, vamos! ¡Vamos, guacho! ¡Marisol! ¡Marisol, no! ¡Hay una letra de más ahí, la G! ¡Ay, la letra de más! ¡Pensá! ¡Pensá! ¡Vamos, pensá! ¡Pará, Angie, pará! ¡Loma, lo marí! ¡No! ¡Crece rápido, globo! ¡Marisol González! ¡Nombre de mujer! ¡Y bueno! ¡Vamos! ¡No, claro, pero te falta una letra ahí! ¡Dale, basura, ayúdame! ¡No, no, qué pesa! ¡Más! ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo traigo un león? ¡Nadie sabe, nadie sabe! ¡Qué mala suerte, siempre! ¡Cómo se perdió! ¡Está facilísima esa! ¡Más, guacho! ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Grimal! ¡Pensá! ¡Grimalza! ¡Más, lo... ¡Más Glorí! ¡Más Glorí, claro! ¡Más Glorí! ¡Está cercano! ¡Es un hombre cubano! ¡Más Glorí! ¡Lo... ¡Dale, burra! ¡Ese globito! ¡Glorimar, no! ¡Glorimar! ¡Pensá! ¡Qué pensá! ¡Qué pensá! ¡Pensá! ¡Hay una letra de más ahí! ¡Dale, burra! ¡Los, mi, gris! ¡Pensá! ¡Dale, burra! ¡Graslo Mir! ¡Dale, burra! ¡Graslo Mir! ¡Qué nombre es ese, guacho! ¡Graslo Mir! ¡Graslo Mir! ¡Pensá! ¡Tibio, tibio, tibio! ¡Gino! ¡Cuidadito con soplar que el gato está moviendo! ¡Maris! ¡Mir! ¡Mir! ¡El globito! ¡Mir! ¡Mir los! ¡Graslo! ¡Dios mío! ¡Mir! ¡No! ¡Mir, gas! ¡No, no, no, no! ¡Para, para! ¡Mir! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Pensá! ¡Pensá! ¡Grimas! ¡Cierren los ojos! ¡Oye! ¡Milagros! ¡Milagros! ¡Milagros, guacho! ¡Pensá! ¡Milagros! ¡Pensá! ¡Pensá! Bueno, nos vamos entonces con frutas. Ok. Vamos con frutas entonces. Empieza Yaco. Ah, del que pierde. ¡Guacho! ¡Pensá, guacho! ¡Pensá, guacho! ¡Verdad, verdad! ¿Qué? ¿Las dos veces le tocó al guacho? ¡Pobre voy a dar guacho siempre! ¡100% en efectividad! ¡Y el viernes se comió todo! ¡Vamos, Mr. G a su cuenta! ¡Milagros, guacho! 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 Te pones frutas peruanas, ¿no? ¡No lo haces! ¡Cómo no vas a salir con síntate! ¡Pá, plátano! ¡Ah, bueno! No, en Argentina es banana, pá. Ya, va. No estás en Perú. ¡Pensá! Cereza. Bien. Bien. ¿Qué? Uhhh. 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 Ciruela. ¡Sí! Uhhh. ¡Le sopló el guacho! ¡El guacho le sopló! Dale, dale, dale. Uhhh. 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 Pisa. Sí, 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 sí. No lo confundas Hugo. ¡Gigo! ¡Sí! ¡Vamos! Extraordinaria. Está fácil esa. Nada más fácil. ¡Melocotón! ¡Sí! Uhhh. 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 Frambuesa. ¡Bien! Uhhh. ¡Melón! No. No. Milón. Ah, claro. Uhhh. 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 Limón. ¡Limón! ¡Bien! ¡Vamos! Sí. ¡Está soplando guacho! Uhhh. 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 Verde Angie. Categorias. Nombre de hombre. Empieza Angie Arizaga. A la cuesta de Mister Chief. Así es, 3, 2, 1, vamos Angie Humberto, sí Bien Sí, bien Angie Humberto, Humberto Ah, pensé que había dicho otra cosa Humberto, ¿no es? ¿Cómo, cómo? Humberto, sí Ah, Humberto, pero Humberto dice Humberto Dale, dale ¿Por qué no se aplauna nada? A ver, pues Qué mala suerte que tengo, Dios mío Pero la suerte es todo, para ti es mala suerte Silencio Humberto, Humberto Dale, burra Germán Sí Germán Está fácil esa Sí Peter Qué fantasma que sea Esa es fantasma, Chaco Está fácil esa Moisés Claro Increíble Dale, Angie Sí Cisela, no ¿Qué? Sí, sí Pisa, pisa ¿De dónde, Angie? Vamos Alexis Alexis Sí Sí Carlos Sí Ulises No Ulises Ulises No, no ¿Dónde está la S? La U Pisa Dale, burla Lionel 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 No, no, no Dale, burla Pisa Pisa Emilio Emilio Sí Vamos Frank, Frank, Frank Sí Dale, dale, dale Mu El, 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 mugiel ¿Qué? Claro Pisa Pisa Le, jibul No Miguel Sí Ronald Sí Sí